Un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios. Llorando por ti, es por un amor, yo quisiera para atender a un amor Isabel. Que me querías, te atormentan los ojos. Las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor. Llorando por ti, es por un amor. Llorando por ti, es por un amor, yo quisiera para atender a un amor. Llorando por ti. Llorando por ti, es por un amor. Llorando por ti, es por un amor. Llorando por ti, es por un amor.